muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos el otro día les dejé ya prácticamente el vídeo de el banner del personaje bien el día de hoy pues bueno vamos a hablar ahora sí el vídeo de las armas que van a venir en la 5.2 en la primera parte hay que decir que estas armas dos de ellas son nuevas prácticamente 3 de las cuales prácticamente no son tres son cuatro si contamos la del evento que va a venir el día prácticamente el elemento principal de la 5.2 vale con lo cual pues prácticamente tendríamos cuatro armas nuevas obviamente una de ellas de cinco estrellas otros son de 4 una va a ser por una va a ser poder a hablar una se va a poder obtener de manera de evento la cual es de grado a es bastante interesante y dos las vamos a tener a través de banner así como lo hicimos con el arma que les hablé un poco de que de hecho ni la conseguimos porque no me salió así me como el sacar armas entonces pues no logramos sacarla la primera vez la segunda próxima vez que venga a lo mejor intentaremos sacarla pero no salió lo que es la clay moral sería hubiese sido una buena integración para gama wika para probar como ubica pero bueno no salió pero bueno en esta vez vamos a tener un catalizador y vamos a tener un arco el arco ya os digo que es muy bueno muy 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 bueno para el personaje chasca no sé por qué dentro de la página que me gusta usar como el game game entonces pues no la ponen a chasca como parte de esa arma no sé por qué no lo aprobaron o testearon supongo que no les habrá interesado pero a mí me ha parecido interesante sobre todo porque es un arma que te ataque si ciertamente no es un arma que te va a dar es la de color rojo está prácticamente en el banner que te voy a mostrar y voy a hablar es un poquito más a fin de ellas de manera general entonces me ha presionado que puede ir en chasca recuerden que lleva un set donde le dan 40 de probabilidad y pues el daño crítico ya les dije con 200 250 es suficiente bastante bueno para meter muchísimo daño pero bueno en fin en el otro caso tenemos el catalizador es un catalizador que da vida básicamente creo que es recarga y da incremento de vida si no me recuerdo si nosotros vamos a revisar bien y este y es un catalizador que bueno al menos poco me puede usar de los personajes actuales que hay en el juego comis a la que mejor puede usarlo ya veremos en un futuro usar otras personas que le puede sacar provecho pero me ha parecido interesante porque puede llevarse los dos roles tanto de ps como el soporte y de ahí en fuera chicos las otras tres armas remet son una porquería de armas nadie las usa nadie los va a usar y no la van a usar nunca en ninguna parte de este juego así que además hablarles salvo bueno dije las tres perdón error mío porque no había visto la del medio que era este la lanza es favorios que es la única lanza de de recarga de energía entre comillas que vale la pena sobre todo a rango 5 y le llevan varios personajes entre ellos a rosaria por ejemplo uno de ellos y se puede llevar con varios personajes de lanza pero realmente si hubiera una lanza de sacrificio créeme que preferiría 100% una lanza de sacrificio desgraciadamente no lo hay no sé por qué hay quien tráenos la lanza de sacrificio es lo único que nos hace falta ya la lanza de sacrificio pero bueno en fin el espada del tiempo una basura la otra espada al flauta efe o sea realmente no hay mucho de qué hablar de ella bien entonces vayamos ahora sí a ver un poquito de las armas vale empecemos con el catalizador vale el cual nos da energía como ya lo dije recarga energía nos va a dar reducción de coste aguante esto realmente es interesante a menos que estén atlas vale eso para pelear definitivamente no sirve además tras usar la habilidad elemental la vida máxima aumentó un 10 20 por ciento recuerden que si se va a rango 5 pues obviamente va a subir mucho más aquí está lo de rango 5 los dejo un momentito para que usted lo vea si lo quiere ver y si no no pasa nada el personaje que puede sacarle provecho a este catalizador tenemos por aquí como ya dije a o cómic que va para haber sido la más interesante para esto niubile tiene un ser mucho mejor hay un catalizador que es mucho mejor para daño de ataque así que prácticamente yo no le pondría este catalizador pero bueno si no hay otra opción ahí está de hecho también salió uno en el evento de mollani que también le puede servir a él así que tampoco es como que nos tengamos que morir por sacar este catalizador si quieren sacar una copia bueno por ahí y en el caso de mollani pues bueno morán y sufre lo mismo que le pasa repito a chasca va a ser prácticamente ya que es una copia de la mecánica de cómo se arma mollani la única diferencia es que chasca se arma ataque y molani se armaba como tal en su máxima expresión a vida en el mismo set así que realmente es casi como el mismo armado sólo le cambian el estatus de ataque por vida y de vida por ataque así que realmente es lo mismo así no necesitan sacar tanto con un personaje más o menos llegan hasta 200 250 mil unos 250 200 de daño crítico así que es bastante daño no necesitan más de eso vale para para pegar y sobre todo porque pega bastante debería pegar bastante chasca vale así que perdón no necesitaría este catalizador así que con otro catalizador pues bueno ya está si queréis sacarlo para mollani porque no sacaron el del evento pues bueno ahí está la opción es otra opción venga en el caso del penacho engalanado básicamente es el arco y yo les comentaba yo considero que este arco va a funcionar bastante bien sobre todo para chasca vale si bien es de ataque vale y tiene un sexta de 9 por ciento de ataque hasta un máximo de 30 y 40 con 41 vale con 509 ataques un ataque decente mediano vale de ahí en fuera tiene la misma aplicación que el catalizador reduce el aguante de planear este le va a servir a chasca sobre todo en atlant bastante bueno para que volvemos más tiempo con un chasca esto está bastante interesante siempre y cuando sean atlant re fuera de ella realmente es una porquería vale esa parte no es que sea malo pero bueno hay otras opciones que se pueden usar como el esta cosita como se llama la madre está por ejemplo está que llevo una zeta tengo que decir este artefacto para que lo pueden sacar de otra manera donde está ya los polices la turbina creo que éste es de content y la turbina pues ya te hace un poquito más de hacerse llegar más lejos pero bueno es otra opción ahí está si la quiere y sacar bueno ya lo realmente interesante que me ha llamado del catalizador del arco es que cuando se realiza un disparo preciso el daño el ataque cargado aumenta en un 6 por ciento cada 0.5 este efecto puede acumularse hasta seis veces y se anula después de dejar de apuntar yo se la pondría chasca por el ataque por bueno porque se ve bonito y la chica pero bueno igual y no le sirve tan bien la chasca personajes que pueden sacarles de provecho tenemos por aquí a gang you line amber inclusive yo creo que hasta atingar y porque es por ataques cargados así que cualquier personaje que lleva ataques cargados le podría funcionar aunque tignar y pues obviamente va tirando más a maestría así que bueno tampoco no se lo pondríamos pero ahí está algunos personajes que podrían sacar el provecho este arco y tenemos básicamente el arma de chasca obviamente si la chaca chasca pues es bastante bueno tiene daño crítico tiene un daño crítico de 66 que no es nada despreciable tiene un ataque que obviamente tras causar una reacción en este caso se ve ligado a chasca porque lleva tienes que hacer una reacción de torbillino el ataque aumenta en un 48 por ciento además por cada uno o dos personas del equipo de tipo elemental distinto del portador pues el daño de drama inflige mucho más cuando es un ataque cargado aumentando de 40 hasta 96 y donde se habla definitiva puede aumentar desde 20 hasta 40 esto depende si tienes uno o dos compañeros diste elementos distintos aparte de chasca vale personas que le pueden sacar provecho esta arma así que no llegan a sacar a chasca tenemos aline y recuerden para personajes con ataques cargados y multi equipos de elementos así que bueno ahí está si lo queréis sacar el arco porque no queréis hacha que les guste el arco porque se ve molón pues ahí está como tal de ahí tenemos por último la espada del evento que se llama canalidad de hecho vale cuando el personaje está protegido por un escudo el daño de su ataque normal y cargado aumenta un 20 por ciento si bien es un arma que da un ataque incrementado de 27 por ciento que tampoco es que sea mucho y que tiene un ataque un poquito más arriba de la media que sería 564 o 564 bastante bien es un arma que también se ve limitado hasta cierto punto de llevar escudo para llevar un compañero que te dé escudo en lo que sí es bastante interesante es que el daño del ataque normal y cargado aumenta un 20 por ciento y bien el daño no es tampoco muy elevado recuerden que esta arma la vamos a poder llevar directamente hasta r5 si hacemos el evento y nos va a dar una probabilidad de base del 8 por ciento que tampoco no es mucha probabilidad pero si ya le llevamos a r5 que es algo que va a pasar que estamos hablando de un incremento de daños de tanto ataques como normales los ataques normales y cargados aumentan un 40 por ciento imagínate que tu personaje no se hace de base hace 9 mil de ataque un 40 por ciento estaríamos hablando de cuatro mil más o menos cuatro mil o tres mil quinientos más de ataque estamos hablando bastante daño y no sin terminar de contar que es un probabilidad una probabilidad crítica aumentada del 16 por ciento con lo cual vas a poder quitarle una pieza sale más o menos una pieza de artefacto 2 a tus a tu armado y tarde se aprovele ponerle otro estado con lo cual te va a beneficiar para un armado mucho más interesante y sobre todo porque se aprovecha la probabilidad son muy pocas las armas que dan este tipo de combinaciones sobre todo la probabilidad de daño crítico son los que más se buscan en el juego y que un arma lo traiga es bastante interesante si bien solamente va a aplicar a los ataques cargados ataques cargados está que normales así que hay personajes que pudieran sacarle provecho en este caso por ejemplo tenemos hayato tenemos aquí king dentro de ese rango de personajes de espada vale si queremos ponernos a pensar un poquito más locos vale hay otros personajes no solamente ellos vale tenemos por ejemplo vamos a poner de espadas para después y buscamos un poquito de espadas personas que a lo mejor pueden sacarle un poquito de provecho no digamos tanto por ejemplo clorinde podría sacarle y bien clorinde no hace muchos ataques normalitos y que aplica la parte de los cargados pero no sé la mejor opción para ella pero bueno ahí puede funcionar otro personaje podría sacarle provecho si bien va armado a maestría su combinación entre maestría está que debe ser más o menos interesante podría llevarse si es que no tienes otra arma vale y aquí otros personajes que podrían interesarles esa parte que aquí ya la mencioné jim podría ser una opción sobre todo porque lleva mucho ataque creo que el arma lleva mucho ataque si no me recuerdo si 577 y ataque y que estaría bastante bien además de que jim pues no tiene daño de ataque cargado y los ataques normal y yo pues tampoco que sean mucho pues bueno es un extra por ahí pn si queréis ponérselo a ven es muy bueno pero tampoco yo vaya a usarlo vale sin que o si quieres un poquito más de daño para si quieres un poquito más de daño y la probabilidad pero son ataques normales así que no va a aplicar el plano por aquí no vamos yo creo que serían todos bueno hay acá si es que quieres ponerle ataques cargados también podría ser una opción pero bueno ahí está son opciones ya muy raras y muy rebuscadas puesto que cada uno de ellos tiene otras armas que van mucho mejor con ellos pero bueno repito solamente doy opciones y eso es lo que quería mostrarles el día de hoy así que en general chicos este nuevo banner de armas no está mal si bien la única arma que no les mencioné aquí es el arma del inei porque es un arma vieja vale que es básicamente el primer gran número es igual de daño crítico es una es un arma de ataque cargado así que las dos con prácticamente ataque cargado salga una u otra son bastante buenas las dos dan daño crítico así que no puedes coger entre una otra si bien la de chasca está más nueva pues lógicamente habría más cosas más interesantes que la del inei pero siguen siendo lo más importante de las dos es que llevan daño crítico una más que otro pero bueno tampoco está la gran cosa y que no podamos vivir sin ellos por un lado de las cuatro estrellas realmente lo importante sería sacar una copia y otra copia de las dos armas nuevas para tenerlas ahí por si en algún futuro se necesitan con un personaje en cuanto a la flauta en cuanto a la espada desde el tiempo me llevan años cinco hay casi cinco años sin salir un personaje que funciona con ella así que ya prácticamente de las por muertas ya no la usará nadie en su vida y la espada la lanza de sacrificio pues si queréis sacar tres de dos pues si tenéis mucha suerte adelante si no te repito una copia suficiente no sacáis más de las armas nuevas porque os van a comer muchas armas que no valen la pena una espada del tiempo y la espada perdón es fácil la gran espada del tiempo y la flauta repito si queréis sacar una copia de la lanza de sacrificio está bien sacrificio la lanza de favor perdón queréis sacar una copia del arco y una copia del catalizador hasta ahí está bien y obviamente también el arma nueva que va a saldrá en el evento ya pero de ahí en fuera yo no tiraría a este bandera así que nada chicos espero que haya servido esta información y nos vemos en la próxima me despido no sé antes de suscribirse comenten y compartan que ya sean que eso ayuda bastante al canal nos vemos venga